321 grabando muy buenas tardes a todos día 19 de mayo del 2021 4 y 10 de la tarde y vamos a hacer una presentación hoy sobre cerraduras conectadas las cerraduras conectadas pues realmente es uno de los aspectos más interesantes de la domótica y los sistemas de control nos permiten pues deshacernos un poco de la esclavitud de tener que portar las llaves y poder abrir o acceder a cualquier recinto pues prácticamente con él con el móvil y bueno pues resultar muy cómodo o bien para abrir a alguien en remoto el repartidor lo que sea o puede ser muy cómodo también para gestionar una propiedad o un apartamento turístico etcétera etcétera realmente creo que es un producto que va a explotar en los próximos años y serán muy muy comunes de ver os voy a comentar un poco pues mi visión sobre el estado del arte y la situación de las cerraduras conectadas ahí os adelanto que bajo mi humilde opinión aunque hemos evolucionado muchísimo y hay soluciones realmente estupendas pero todavía no he encontrado una que realmente me satisfaga por un lado como cerradura y por otro lado como las posibilidades que ofrece de integración en los sistemas de control tenemos cerraduras muy muy buenas pero que me cuesta bastante integrarlas hasta donde yo quiero en los sistemas de control o por otro lado tenemos cerraduras que se integran muy bien los sistemas de control pero como cerradura pues todavía tiene aspectos que mejorar pero bueno hay cosas muy interesantes y hemos mejorado mucho también pues quiero aprovechar esta presentación para contaros las cosas que yo he tenido que aprender sobre cilindros sobre el cilindro europeo que utilizamos en la mayoría de los sitios en españa y en europa de doble perfil sobre distancias y al final pues tengo que aprender mucho de carpintería de carpintería metálica de cerrajería para manejarme con todo esto entonces bueno voy a compartir mi pantalla como todos los días y aquí pues tengo una pequeña presentación sobre las cerraduras conectadas bueno pues cuál es el estado del arte bueno pues se habla de que es una killer application en los eeuu y pues un sistema que realmente está siendo el driver o el director de todo la gestión del cambio de bueno pues de implantación de sistemas de control de domótica de hogar digital de hogares inteligentes en los eeuu se puede entender bastante bien pues primero porque en eeuu es un país con un poder adquisitivo muy alto también es un país inmenso con una variedad enorme de cosas pero bueno en las áreas residenciales habituales de los eeuu con un nivel de seguridad ciudadana medio o alto pues se puede entender perfectamente que todos los ciudadanos pues se quedan por una cerradura conectada evitan tener que dar llaves a los niños pueden abrir al servicio pueden abrir el repartidor de amazon etcétera 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 y pensar un poco algo como pues la serie está como se llamaba mujeres desesperadas wisteria lane no pues una calle residencial eeuu con las casas una organización con un cierto nivel de seguridad pues es que tiene todo el sentido no y después allí sobre todo pues encontramos muchas soluciones de de yale de asa ablo y algunas otras marcas como esta quick check pues que las encontramos en en el cés en las vegas siempre están haciendo sus presentaciones shank loc otra a lo que tron por ejemplo esto es una startup que es de las más favorecidas por la promoción que le hace a ir b&b para que los propietarios de apartamentos en alquiler apartamentos turísticos la utilicen o bueno pues hay una que también es súper popular en estos años se llama august pues también es muy muy habitual de encontrar vale la august también compatible con el sistema airbnb muy muy popular en eeuu pues ahí veis un poco cómo es el mecanismo de instalarla en el típico cerradero o cierre de perfil de cilindro americano que encontramos en los eeuu y bueno pues aquí os pongo un link a un artículo ya de minas del año 2014 donde un experto en cerraduras pues habla de todo esto de cómo se han empezado a quitar los miedos de cómo la comodidad de todo esto y como en eeuu pues esto está desarrollándose muy muy bien y qué pasa en europa pues bueno que las cerraduras americanas no nos valen porque el perfil de cerrón de euro europeo es diferente y encontramos un mercado mucho más inmaduro somos mucho más escépticos con la tecnología muchos más tecnológicos y luego bueno pues aquí adolecemos de que no podemos importar todas estas soluciones que están funcionando muy bien en los eeuu porque el perfil de cilindro europeo es diferente sino pues probablemente ya habría muchas empresas empujando y bueno como no lo acaban de ver claro pues si hay empresas europeas hay iniciativas europeas las vamos a ver pero no las iniciativas americanas se tienen que trasladar al tipo de tipología de puerta y de perfil que tenemos en europa y les está costando un poco más un ejemplo de empresa europea es poliloc luego llamada danaloc pues la empresa un padre y un hijo daneses los conocí en el ceso los dos de hecho ahí tienes la primera versión de la de la poliloc luego la danaloc aquí tenéis la versión 2 y finalmente la versión 3 en la versión 3 finalmente ha sido participada por una empresa española que se llama una empresa no es española una multinacional española del control de accesos los cerramientos probablemente la mayoría de los hoteles del mundo los que vayáis todo la gestión de las puertas de los hoteles pues está hecha por esta empresa se llama salto vale aquí en el país vasco en españa había una empresa enorme de cerraduras cerramientos candados llaves etcétera se llama tesa sigue existiendo esa fue adquirida en su día por asa habló y hasta donde yo sé pero parte de la plantilla de tesa pues montó salto y salto pues es una grandísima empresa desde un montón de cosas y finalmente pues tienen la cerradura de analog estas de las iniciativas europeas yo tuve muchos problemas con la de analog versión con la poliloc 1 y con la versión 2 finalmente la versión 3 me ha dado bastante confianza funciona bien y está ahí es estupenda y realmente lo que me gusta es que tienes la versión la versión cic y tienes la versión zeta wave tienes la versión compatible con apple home kit en la de analog versión 3 tienes el bridge tienes un poco todas las opciones y la verdad es que satisfactoria y conozco proyectos muy interesantes hechos con de analog importada de asia esta es nativa zeta web la visión está está muy bien el problema que tiene la visión es que para el perfil europeo fijaros que es que tengo que abrir en la puerta todo el hueco para meter todo esto o para meter las dos chapas viene con una plantilla para perforar la puerta entonces en muchas ocasiones no se puede poner pero bueno pues si tengo un vídeo en youtube donde explico cómo explico cómo monto la visión y bueno pues incluso llegamos a hacer un gimnasio en la comunidad valenciana donde el acceso a las oficinas del gimnasio el almacén y al a los vestuarios del personal estaban hechas con visión y con un controlador zeta wave y bueno pues satisfactorio el asunto pero éstas bueno pues como no se pueden adaptar a cualquier puerta así de frente pues no es habitual venderlas otra iniciativa francesa okidonkis es una startup francesa que fue adquirida por sonfi de éstas vendí también bastantes unidades en su día pero bueno una vez adquirida por sonfi pues el desarrollo y la evolución de la cerradura ha dejado bastante que desear y lo quiere una cerradura conectada pues se van al héroe merlin y ahí la compran ésta está muy bien porque el mecanismo de ponerla le pones a este hierro que va pegado o atornillado y gira sobre la propia llave entonces no tienes que cambiar el cilindro simplemente la propia llave gira y ya está lo que pasa es que si no tienes un cilindro de doble embrague como explicaré después pues ya no puedes abrir por fuera con la llave que es lo que me gusta de los de nuk y de estos austríacos pues éstos tienen un bridge pero éstos lo entendieron desde el primer día y desde el primer día tenemos integración por ejemplo con edomus la nuki te la venden con el bridge wifi se conecta y puedes abrirla desde cualquier sitio del mundo pero vamos con la ip del bridge el login y password la metes en el edomus y funciona y en todos los sitios donde yo la he puesto me han dicho tengo una edomus y una nuki login password y para adelante fenomenal no no hay debate entonces de la nuki yo sólo puedo decir cosas buenas simplemente esta es sí que es una cerradura que ha llegado a ser bastante mainstream ya os digo que la venden en el lero y tiene también buenas recomendaciones para usarla para los propietarios de apartamentos turísticos en airbnb y me parece bien en realidad yo mi posicionamiento aquí es que yo como profesional pues voy a cerraduras un poco más que me parecen a mí más más elevadas o más profesionales que ésta pero bueno tengo que decir que ésta está muy bien y no tengo quejas al respecto y bueno pues la madre de todas las cerraduras es esta la tesa enter de tesa de la empresa española tesa del grupo asa abloy esta cerradura para mí tiene el punto de equilibrio perfecto entre que puedo ponerle un dongle y por bluetooth controlar la total y absolutamente todos sus aspectos y todos sus parámetros muy muy seguras se carga por usb bueno en fin tiene un montón de funcionalidades que me gustan muchísimo gestión de usuarios etcétera etcétera vale y te el donde lo pones por fuera el donde le habla por el donde lo pones aparte de hecho el donde no te lo venden el donde tú lo tienes que pedir y explicar para qué lo quieres ellos te venden un mandito a distancia un teclado táctil un teclado con huella y se maneja también desde desde el móvil vale esta cerradura pues la verdad es que está muy bien el pero mayor que tiene es que es de alta seguridad pero el el cilindro es un cilindro especial cuya parte interior sólo se adapta aquí a este bombillo y entonces pues tienes que tener todas las medidas que voy a explicar un poco después pero a nivel de cerradura y de seguridad pues está muy bien vale está esta cerradura yo la tengo puesta en muchísimos sitios hicimos proyectos de apartamentos turísticos y realmente pues es una pedazo cerradura y ha sido bendecida para los que nos fijamos en estas cosas probablemente alguno de vosotros sepáis quién es eva y ya no se llama eva y ya no sabéis quién es y vayan para un youtuber de twitter hace twitch hace pues este chico que es del número 4 número 5 del mundo en twitch y retransmite ya hasta partidos de la liga y tal pues vive en barcelona en una casa que por lo visto era la casa de samuel eto y tal y cuando hizo el home tour pues salía ahí que la cerradura que tenían era esta vale entonces pues nada muy bien pero las malas noticias o las buenas noticias depende como lo veamos es que el grupo as habló y pues ha decidido evolucionarla y la evolución es la yale de linux está bueno es una cerradura que trae algunas novedades muy facilita de instalar también gira sobre la llave sólo acompañado de la nuki aunque necesita el doble embrague y con un bridge bueno vamos a intentar instalarla después no tengo más feedback que bueno si la coges pesa tienes metálica estaba bien tiene mucho diseño a mí me hubiera gustado que siguiera como la como la tesa con el cargador por usb no con las pilas aquí abres este circulito de aquí con un imán y encuentras las pilas y me hubiera gustado que hubieran sacado la versión nativa zeta wave la versión nativa zigbee la versión nativa para para manejarla con con apple home kit y no sólo pues con el con el bridge wifi este pero bueno es lo que hay y es lo que han decidido pues es lo que está bueno dicho todo esto del estado del arte pues que he tenido yo que aprender de cerrajería así que he tenido que aprender sobre cilindros los cilindros en europa son cilindros de doble perfil donde dicen doble perfil es porque tiene este circulito y este óvalo es el doble perfil en muchos países del norte de europa y en eeuu el cilindro tiene un solo perfil normalmente es un círculo o un óvalo y ya está aquí tenemos el doble perfil vale entonces que tenemos que aprender por lo primero que cuando un cliente te llama y te dice oye quiero poner una cerradura controlada de estas pues le tienes que decir bueno pues dime las medidas de tu cilindro entonces cómo se miden las medidas del cilindro pues normalmente el cilindro está puesto esto sería si viéramos la puerta abierta desde el borde pues tiene un tornillo que es el que sujeta el cilindro bueno pues hay que medir desde el centro hacia un lado y desde el centro hacia el otro desde el centro o desde la leva o lo que gira que es lo que abre la puerta de tal cual hacia un lado y hacia el otro y ahí tenéis las típicas medidas habituales que vais a encontrar de los cilindros lo habitual es un 30 30 o un 35 35 de 35 para afuera 35 para adentro pero luego casos hay muchísimos vale y entonces pues hay que ver y voy que decirle al cliente que saque el cilindro y lo mida lo normal es un 30 30 30 35 algunas veces alguna medida un 40 con estas medidas haces el 80 por ciento de lo que tienes que hacer y por eso algunos fabricantes te venden un cilindro que es adaptable aunque lo debilitan un poco pero que se adapta a prácticamente todas las medidas perdón bueno continúo entonces vamos con el voy a repetir esto que no sé si se ha grabado bien vamos una vez comentado el estado del arte de las cerraduras y un poco mi visión de esto pues os comento lo que he tenido que aprender sobre cerrajería vale en europa tenemos los cilindros de doble perfil tenemos el circulito y el óvalo tienen como una doble forma en los países nórdicos y en eeuu normalmente es un cilindro tal cual o un óvalo y no tienen el doble el doble perfil y el cilindro pues hay que quitarlo de la puerta y hay que medirlo para ver si te podemos ponerle o no una cerradura conectada de éstas y de qué medida vale entonces hay que medir desde el eje hacia un lado y desde el eje hacia el otro y estas son las medidas habituales desde el eje hacia un lado y hacia el otro podéis encontrar 30 35 centímetros 40 e incluso hay fabricantes que te dan el cilindro con unas piezas móviles aquí en el medio para adaptar la medida del cilindro al 80 por ciento del mercado que es la combinación entre el 30 el 35 y el 40 milímetros vale pero es lo primero que tuve que aprender es abrir la puerta sacar el tornillo sacar el cilindro y aprender la medida para saber qué cilindro tenía que pedir y luego la pieza que gira con la llave que es lo del medio se llama la leva y hay que tener mucho cuidado con el tamaño de la leva porque hay dos tamaños hay tamaño de 15 milímetros y tamaño de 13 con 25 normalmente la leva de 15 milímetros que es un pelín más larga se utiliza en carpintería en madera y la leva más corta en carpintería en metal si yo tengo una puerta con la leva corta y le meto una cerradura o un cilindro con la cerradura conectada de la leva larga me pongo a girarlo y topa y no y no se puede y no se puede utilizar vale todo lo más que podemos hacer es coger la rota flex o la radial e intentar rebajarle aquí los dos milímetros que tiene a la leva que todo se habrá visto en ángel a que tú alguna vez has tenido que rebajar la leva de algún de alguna cierta lo veo lo veo pero a que no es para nada recomendable como solución y nada después bueno esto yo realmente la primera vez que me pasó me quedé te ha sorprendido que dije esto no puede ser verdad me fui al bricomar y efectivamente cilindros con leva de 15 milímetros habitual en carpintería en madera vale y ahí tenéis todos los cierres para este tipo de cilindro y al lado justo cilindros con leva de 13,50 habitual en carpintería metálica y ahí todo el ecosistema de estos iba pues voy a tener que aprenderme esto porque parece que es importante entonces es posible que en una puerta donde tengáis que cambiar el cilindro pues a lo mismo tenéis que cambiar todo el RG a la leva adecuada vale me contaron alguien me contó que luego también además los del INCE también tienen una leva propietaria o no sé qué historias que no todas funcionan bien vale pero lo de rebajar la leva sola no es solución verdad ángel tienes tiene más matices esto no te funciona yo ni lo intenté bueno pues eso es lo primero que he tenido que aprender lo siguiente que he tenido que aprender es que habitualmente las puertas tienen un pestillo además de echar el cerrojo las puertas tienen un pestillo y para abrir el pestillo por dentro o por fuera podemos tener la manilla vale podemos tener la manilla entonces la distancia entre la manilla y lo que se llama el agujero de la boca llave resulta que hay dos distancias yo toda la vida he visto millones de puertas seguramente en mi vida y no me había fijado que hay dos distancias diferentes hasta que me di cuenta de que si te compras la distancia corta resulta que si te la compras de distancia de 47 milímetros pues el motor la cerradura conectada queda súper encima de la manilla queda todo apretujado y prácticamente no se puede utilizar vale es un drama entonces pues mucho mejor si os encontráis escenarios donde la distancia entre la manilla y la boca llave es la otra estandarizada que son 85 milímetros de nuevo me fui al stand del bricomar y resulta que sí empecé a ver manillas y resulta que las piezas sólo las hay de esas dos medidas vale entonces bueno pues hay que tener mucho cuidado fijaros aquí aquí se ve claramente cuando la distancia entre la manilla y el la boca llave es de 85 milímetros hay espacio de sobra para poner aquí el motor pero si no pues no es un es un drama y entonces también descubrí que como normalmente tenemos que apoyar el motor o atornillarlo es mucho mejor y los herrajes que tienen las manillas sueltas que no estos que vienen con la boca llave son muy bonitos pero queda para lo que nosotros vamos a hacer es mucho mejor si están las manillas sueltas que con la boca llave entonces me encontré cuando vas a comprar pues y en algunos escenarios pues cambiándolo pues me ha quedado en la solución bastante estéticamente bastante mejor bueno un poquito de vocabulario que me he tenido que aprender aquí lo veis un poco esta pieza se llama el escudete vale entonces lo que hacen es que desde dentro con esta pieza se pasan estos dos tornillos y sujetan el escudete cuál es la idea bueno pues los que saben te dicen que todo lo que vuele todo lo que vuele el cilindro hacia afuera pueden venir con una llave grifa con una llave inglesa y partirlo entonces para eso para que no lo puedan coger y partir se le pone el escudete o por lo menos tienen que romper el escudete y luego romper el cilindro es como un como un refuerzo bueno y lo que hace girar la manilla o este pestillo que lo que lo fija esto se llama el cuadradillo el cuadradillo pues se llama cuadradillo porque es cuadrado y otra cosa que he tenido que aprender es que cuando he hablado con la gente de iberoamérica pues lo llamaban las chapas oye que vamos a poner chapas chapas supongo que se refiere a que es la chapa de metal no le llaman chapas y aquí en el curso pues tuvimos una persona de cuba y decía que allí en cuba lo llamaban la la yale o la yale no porque es un monopolio de de cerraduras entonces he tenido que aprender todas estas cosas bueno y entonces los clientes qué cosas me suelen preguntar por lo primero me preguntan puedo domotizar mi cerradura mi puerta blindada de tres puntos de anclaje se puede domotizar bueno pues ahí lo único que les pido es que con mucho cuidado le quiten el tornillo travesero y saca en el cilindro medirlo y ver si es la leva la que empuja los tres puntos de anclaje si la leva es normal es de las grandes y empuja los tres puntos de anclaje se puede domotizar la siguiente pregunta es si esto es seguro para mí depende de la seguridad que pongas en el cilindro y luego la seguridad que tienen las cerraduras conectadas es tan buena o tan mala como la seguridad del sistema general se tiene mucho mucho cuidado con las llaves con el bluetooth con tal yo pienso que son igual de seguras que lo que puede ser una tarjeta de crédito y luego por ejemplo en españa en europa es muy muy habitual que las puertas por fuera no tengan ni agarradero ni manilla por fuera pero sea una puerta de pestillo entonces qué es lo que pasa pues que puede que la puerta se abra pero no abra el pestillo porque no tire de él y haya que darle con la manilla esto puede ser un drama me acuerdo que tenía una chica que era que tenía una silla de ruedas y me decía que abría el pestillo pero no le daba tiempo para empujar la puerta no es bueno en las cerraduras de primera generación esto no estaba bien resuelto por las de nueva generación si le das a un botón hace la calibración hace el cierre del cerrojo hacia un lado y el cierre hacia el otro lado y detecta la recogida del pestillo y luego lo suelta y puedes decidir si quieres que el pestillo esté recogido cinco segundos 10 segundos 20 segundos y luego suelta el pestillo y luego con un imán que trae puedes decidir si al cerrar la puerta quieres que eche el cerrojo o sólo el pestillo esto todo yo he visto la evolución desde las primeras que no me resolvían viendo del pestillo a las de ahora que puedo decidir el pestillo y con un imán sabes si la puerta está cerrada o no si quiero echar el cerrojo o no quiero echar el cerrojo que le haga las las vueltas a la llave entonces pues bueno esto es bastante bastante habitual sirve para ventamentos turísticos bueno pues muchas empresas están resolviendo lo de los apartamentos turísticos con cerraderos con cerraderos de contactos a mí eso no me parece una solución muy profesional vamos a decir como mínimo pero si algunas de las cerraduras que estamos aquí viendo sobre todo la de analog v3 y la tesa enter y veremos si la linux también sirven para apartamentos turísticos me puedo quedar encerrado bueno pues en principio no tienes ni mayor ni peor probabilidad de que el cilindro y el engranaje falle y te quedes encerrado no tiene por qué vale se puede utilizar solamente con la llave pues en principio sí o sea el principio de todas estas cargaduras es que desde fuera tú con la llave puedas abrirla con total normalidad sin sin saber que eso está motorizado y cuántos duran las pilas bueno pues depende del uso y depende de un montón de factores en ese sentido tengo que decir que la que más me ha gustado siempre ha sido la tesa enter porque le he cargado yo con un uso súper intensivo pues es que ni cada tres meses tenía que cargarla vale entonces bueno qué opciones tenemos pues como he dicho antes podemos chapucear un poco con cierres y cancelas con contacto libre con vale algunas cerraduras también tienen un módulo rf que podemos hacer un control con por contacto libre nosotros por contacto seco y si no pues lo dicho o la de analog v3 me gusta bastante veis la v3 sí que trae su cilindro ajustable y viene con su espadín por el interior y está dando bastante buen resultado bastante mejor que la v2 que a mí me dio bastantes problemillas aquí al principio venía con cuatro cilindros normales elegías el que ibas a usar y los otros tres los tiras a la basura y eran de mala calidad y luego decidieron bueno pues que usáramos el cilindro ajustable este o bueno los clientes que saben mucho lo que me piden es que me vaya a a per qué y o alguna tienda de éstas y que les hagamos un cilindro de seguridad bueno bueno de verdad con el espadín hecho a medida por dentro esto alguna vez lo he hecho pero eso vale bastante dinero me puede costar el cilindro con las copias de seguridad la llave y tal a lo mejor 200 euros las de visión estas asiáticas la verdad que me han dado buen resultado y me gustan pero salvo que tengas una puerta de madera donde puedes hacer un vaciado y ajustarlo a las necesidades de la cerradura o como me pasó en el gimnasio que cuando me llamaron hablé con el de carpentería metálica les mandé una con semanas de antelación y preparó la puerta con todo esto necesario son muy difíciles de ajustar a los proyectos vale la okido que es yo me ha dado muchos problemas y el soporte que me empezaron a dar desde son si cuando la compraron fue espantoso así que no la recomiendo la tesa de a sablo y pues si está así es la que yo me puse en mi casa es de mis favoritas y la tengo puesta en algunos clientes y la ya le dinos pues es la que vamos a instalar hoy para salir de dudas a ver qué tal nos va y esto es todo amigos dudas preguntas comentarios pues pues no lo sé pero mientras que en otros aspectos he visto las compañías americanas que sin ningún problema han dado el salto y se han metido aquí en esto de las cerraduras yo no entiendo porque la august que es hiper mega popular en eeuu no ha dado ya al salto en europa y yo creo que estará relacionado con el tipo de cilindro aspectos legales o no lo sé no no es obligatorio pero es cultural es verdad que tú dices voy a hacer una promoción entera con cilindro de perfil americano pero a lo mejor no sé no te compran la promoción o les va a extrañar o luego cambiarlos no lo sé de hecho es que no es el mundo la cerragería es un poco peculiar pero estoy contigo y por qué no tiene empezamos en el que nos frena en europa a utilizar perfil americano en cilindros no pues no tengo ni idea supongo que la costumbre mira es una buena pregunta vamos a montar una franquicia de cilindros americanos está muy bien pensado bueno pues dicho todo esto